Este video captado en México demuestra el modus operandi de secuestradores. Veámoslo detenidamente. Lo primero que hicieron los hechores fue sujetarla de los brazos, el cuello y los pies. Basados en este caso y muchos más, estos expertos capacitan cómo escapar. El hombre tiene su punto más débil en la parte de abajo. Con un golpe en medio de las piernas causaría gran dolor y tendría tiempo para impulsarlo con fuerza golpeando rostro. Lo importante de estas técnicas es que uno como mujer tiene tiempo de escapar. El delincuente queda aturdido. Seguíamos en el gimnasio de Santa Tecla para aprender las mejores técnicas de pelea. Cuando el delincuente ataca con sus puños y piernas, los instructores enseñan cómo retroceder para tomar impulso, esquivar y golpear con fuerza. Para quienes tienen más experiencia, los movimientos rápidos les pueden salvar la vida. En la calle, ya sea en el bus, en el vehículo, en el hogar y a la vez proteger a sus familias. Hace puños, patadas, patadas altas, medianas, bajas. En peores casos, el enemigo puede lograr derribarlo. Intentará extrangularlo o golpearlo. Lo ideal sería rodar como pelota por el suelo y ponerse de pie. Vea este otro video de robo de carteras en Colombia. La mujer va en la parte trasera de la motocicleta. Forcejea con el delincuente, pero fue en vano. El sujeto tuvo éxito y huyó. Luis recomienda que no colguemos el bolso en el hombro. Según él, se debe enrollar y sujetar con la mano. Si el delincuente intenta arrebatarla, que ésta sirva para hacerlo retroceder con golpes en la cara y luego escapar. También explican el uso de artefactos de defensa. Algunos hasta están diseñados para mujeres, como los labiales y lapiceros de gas. Ellos nos enseñan cómo usar la lámpara de electricidad. La situación disuasiva. Para que no se me acerquen, pues hay de diferentes watts. Es una lámpara, se le llaman lámparas tácticas, que inclusive tiene una zona aquí para poder golpear. Con ésta se podría evitar que el atacante se acerque y si lo hace, emitiría una descarga que hasta podría causarle la muerte. Ésta puede ser un arma de doble filo, porque si hay un contacto piel con piel, es decir, que el delincuente tome a su víctima en cualquier parte del cuerpo, pues los dos pueden quedar inconscientes debido a la descarga eléctrica. Ellos lo capacitan para reaccionar ante lo inesperado. Han entrenado a vigilantes, guardaespaldas y a toda persona que quiera aprender técnicas de combate. Liliana Díaz, Código 21.